Pero antes, mire una información bonita. Un trabajador la tiene que hacer de papá de estos osos panda en una reserva natural de la provincia china de Sichuan. Así se disfraza de oso, pues, porque los cachorros se sienten cómodos y no tienen que confiar en los humanos. Después ya tendrán que aprender a valerse por sí mismos. Por lo pronto, el cuidador juega con ellos y los cuida casi todo el tiempo. Muchos usuarios de las redes sociales dicen que se trata del mejor trabajo del mundo. ¿Vestirse de papá?